La producción de frutas en Cuba se apoya en el estímulo a la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. La isla antillana persiste en fomentar la producción de frutales como parte de su estrategia a favor de la seguridad alimentaria. En tal sentido, la cooperativa de créditos y servicios Omar Pérez Pérez de las Tunas deviene paradigma dentro del cultivo de frutas tropicales. La cooperativa nuestra fue de las primeras 28 que se integró al movimiento de los frutales hace tres años, teniendo en cuenta la importancia que tiene para nuestro pueblo la producción de frutas y tratar de rescatar variedades de poca presencia que ya casi en el país no existían. Es esta una de las 100 cooperativas del país donde se implementa el cultivo de frutales con el fin de satisfacer las demandas de la población, el turismo y la industria. No es solo la producción de frutales porque se hace, se explica la técnica del policultivo donde lo fundamental lógicamente es los frutales pero se intercalan alrededor de cuatro y cinco cultivos donde también se produce frijol, hortalizas, maíz y otros tipos de cultivos que lógicamente también eso ayuda a incrementar los rendimientos en la producción pero también mejora la economía de los productores, de su familia y de los trabajadores. Sembrar linderos, caminos, arboledas y patios de las casas como era tradicional en los campos y ciudades dejó de ser una utopía en la zona de San Gregorio. Hoy es una realidad palpable gracias al empeño de los socios de la cooperativa de créditos y servicios Omar Pérez Pérez. Robiel Proenza, LTV Noticias.